El pabellón Roberto Parra de Socuellamos era el escenario elegido para disputar la gran final del trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Femenino 2021. El grupo 76 Alcázar llegaba a esta final por segundo año consecutivo y nuevamente contra un equipo de la capital regional, en esta ocasión el baloncesto polígono. Las toledanas salieron desde el inicio con ganas de poner tierra de por medio para evitar un final igualado. Y tras un intercambio de canastas en los primeros instantes del choque, tras un triple de Andrea Moreno, llegaba la primera renta importante para las toledanas con un parcial de 8-0 a su favor. El tiro exterior del rival fue dejando a las de Sete López muy tocadas en la primera mitad. La ya mencionada Moreno y Estrella Jérico lideraban a su equipo con 22 puntos entre ambas al descanso, al que se llegaba con 43-17. El dominio en la segunda mitad seguía siendo claramente del polígono. La distancia llegaba a superar la treintena de puntos, con las jugadoras de Alberto Baeza que no daban opciones sobre la pista. Al final, una diferencia de 27 puntos volvía a dejar a las alcazareñas sin el trofeo más importante de la región. Al menos, el título de mejor jugadora de la final fue para Raquel Felipe, del grupo 76 Alcázar. Tras la final, tuvo lugar la entrega de trofeos en la que estuvieron presentes la Viceconsejera de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, el Director General de Deportes y el Presidente de la Federación Regional, entre otras autoridades. Gracias. 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 Gracias.